En su libro, What Team? The English? The Hidden Rules of English Behavior, la autora y antropóloga social Kate Fox revela las palabras que la clase alta inglesa evita usar. Es seguro decir que, en algunos aspectos, la familia real no es como el resto de nosotros. Desde vivir en palacios hasta tener acceso a las mejores joyas del mundo, sus vidas a veces están muy lejos de la norma. Y no es solo la forma en que viven lo que puede ser inusual, la forma en que hablan también puede sonar diferente para la persona promedio. Eso se debe a que, según la autora y antropóloga social Kate Fox, hay palabras que las clases altas inglesas como la realeza tienden a evitar usar. Y uno de ellos es irónicamente la palabra elegante. En su libro, What Team? The English? The Hidden Rules of English Behavior, Kate describe que la clase alta nunca diría elegante y en su lugar usaría la palabra inteligente, informa May London. Sin embargo, eso no quiere decir que la palabra esté completamente fuera de la mesa ya que, según Kate, a veces se usa en... Ella agrega, en los círculos de clase media alta y alta, elegante solo se puede usar irónicamente, en un tono de broma, para demostrar que sabes que es una palabra de clase baja. Mientras tanto, otras palabras que Kate describe que es poco probable que sean utilizadas por la realeza son inodoro ya que probablemente dirían lu perfume ya que la palabra preferida es aroma y postre, y es más probable que el plato dulce se llame pudín. Sin embargo, está claro que los miembros de la realeza disfrutan usando el idioma inglés al máximo, especialmente cuando se trata de sus apodos. La mayoría de los miembros de la realeza tienen sus propios apodos y la familia inmediata de la reina la llamó Lilibet durante años en lugar de Elizabeth. También sabemos que un joven príncipe William no podía decir abuela cuando hablaba con la reina, por lo que, según los informes, solía referirse a ella como Gary. Pero cuando se trata de Camilla, duquesa de Cornwall, los miembros más jóvenes de la familia no la llaman abuela o niñera, sino que tienen su propio apodo único para ella. Durante el 2016 Royal Variety Performance, la duquesa de Cornwall reveló a Lady Gaga que sus nietos la llaman Gaga también. La duquesa de Cornwall